De Puerto Rico, Lowry Tamara Simpson. Lowry Simpson tiene 18 años de edad, pesa 55 kilos, mide 1,77, medidas 91, 65, 91. Y Aileen Lowry, de Puerto Rico. Lowry Tamara Simpson es estudiante y modelo, su deporte favorito es la equitación, el talento especial es la danza en jazz, la pintura y el tenis. Su deporte favorito son todos, todos los deportes a esta niña le gustan. Y su comida favorita son la paella y el pollo. Y señorita Puerto Rico. Laurita Mara Simpson es de Puerto Rico, tiene 18 años de edad, estudia y es modelo y aspira a ser un modelo internacional. Señorita Brasil. Vean ustedes esa bella sonrisa. Aquí tenemos lista para entregar su título a Miss Internacional 1987. Y ahora vamos a nombrar a Miss Internacional 87. Y es... ¡Puerto Rico! ¡Señorita Puerto Rico! ¡Felicidades! 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 ¡Laura Simpson! ¡Muchas gracias, Laurita Mara Simpson! Tiene 18 años de edad, estudiante y modelo. También es estudiante, 18 años de edad. Le gusta bailar jazz, el tenis y le gusta pintar. Habla inglés y español Felicidades Felicidades Muchísimas gracias A la verdad que quiero agradecerles A todos ustedes miembros del jurado Porque la verdad que me han tomado por sorpresa Ha sido un concurso muy bonito Y estoy muy contenta y muy orgullosa De poder representar a la nueva Ministerio Internacional 1987 Thank you very much Toma Aplausos Aplausos Y ahora señorita Internacional 1987 Por favor Ve su paseo Como reina de belleza De este año Gracias a otros Aplausos Bien amigos y así hemos concluido